En Chile más de 30 heridos, varios detenidos, una docena de vehículos incendiados y unos 100.000 hogares sin suministro eléctrico, fue el saldo que dejó este miércoles y la madrugada de hoy, una serie de disturbios en Santiago y otras ciudades de Chile con motivo del cuadragésimo aniversario del golpe contra Salvador Allende. Los manifestantes levantaron barricadas y dispararon contra la policía que respondió con chorros de agua y gases lacrimógenos en los enfrentamientos. Durante los disturbios, seis autobuses y cinco carros fueron quemados. En México, miles de maestros tomaron las calles en rechazo a las reformas del gobierno que plantean quitar parte del control sindical que se tiene sobre el sistema educativo al hacer obligatorias evaluaciones a profesores para entrar o permanecer en sus puestos. En Italia, las autoridades informaron que el próximo lunes 16 de septiembre van a intentar reflotar al crucero Costa Concordia. Los trabajos costarán 750 millones de euros. La embarcación naufragó en enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio. Tres incendios forestales permanecen activos en Galicia y han consumido unas mil hectáreas. Efectivos de la unidad militar de emergencia, 17 brigadas y nueve motobombas están activados para contener el incendio. En Negreira, otro incendio se propaga y han destruido 400 hectáreas. En Estados Unidos, la policía de Florida detuvo a un pastor que planeaba quemar casi 3.000 ejemplares del Corán. Terry Jones aseguró que iba a encender un Corán por cada víctima de los ataques del 11 de septiembre de 2001.